¿Qué tal amigos? Les saluda Mardoqueo Vázquez, integrante del equipo vino. Quiero comentarles de que estamos en preparación de la 62 Vuelta a Guatemala. Ahora que aplazaron un mes más la Vuelta a Guatemala, pues nos encontramos preparando junto a mis compañeros de equipo y motivados de lo que viene. Y pues esperando ser protagonistas en la Vuelta a Guatemala. Y pues lo principal para nosotros, con el hecho de participar en una Vuelta a Guatemala, pues nos sentimos muy felices y esperamos disfrutar de esta Vuelta a Guatemala. Bueno, la verdad es que mi experiencia en España fue un evento muy importante y competí vueltas importantes allá en el calendario español. Y pues fue muy buena experiencia y mucho optimismo para mí. Espero poder explicar algo de lo que aprendí allá en España en esta Vuelta a Guatemala y pues también ahí aportarle al equipo vino, a mis compañeros en Roque Pueblo. Y pues sin duda alguna muy agradecido con el equipo por esa oportunidad.